Enseñame a parar el tiempo Borrar lo que siento cuando estoy peor A sentir que todo es perfecto Aunque no te tengo y pasar del dolor Nunca aprendí a olvidar tus labios Negar que te gago y que sin ti soy mejor Hoy solo pido un abrazo Hoy sigo temblando cuando escucho tu voz Hoy te regalo, tengo entornadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo No me dejas caer al abismo Hoy te regalo, tengo entornadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo No me dejas caer al abismo Me acostumbré a sentirte cerca Hoy cierras la puerta y me quedo solo Mi vida tú la hacías perfecta Pero se me olvidó que tienes otro amor Enseñame a querer Enseñame a olvidar Acompáñame a un mundo donde todo es igual Enseñame a decirte todo lo que siento Sabes que vivo muriendo Hoy te regalo, tengo entornadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo No me dejas caer al abismo Hoy te regalo, tengo entornadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo No me dejas caer al abismo En ocasiones Quisiéramos vivir al borde de la realidad Sentir que todo es como un sueño Pero los mejores momentos de la vida Son los más simples y los más pequeños Urban Flow Hoy te regalo, tengo entornadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo No me dejas caer al abismo Hoy te regalo, tengo entornadas Hoy te regalo, tengo entornadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo No me dejas caer al abismo Se lo hacía No me dejas caer al abismo Entonces tu fiberi se prepara o presentaremos No me dejas caer al abismo Te lo hayan caer al abismo Es decir, al abismo